¿Cómo garantizamos un libre flujo de la información que nos hace más libres, más empoderados, más autónomos? Primero, la defensa de internet supone, dice, la creación de un marco jurídico que sea vinculante para los estados. No podemos mirarnos a nosotros mismos con la nariz, ¿verdad? Hay que plantear todo este problema en el plano internacional que es donde debe estar y luego bajar de ahí al plano nacional, plano regional, plano nacional, plano local. Entonces, primero, un marco jurídico vinculante para los estados. Impedir que los estados, como los Estados Unidos, sean impunes de la vigilancia. Hay que empezar a pelear en los tocos de los terrenos. No pueden vigilarlo de esa manera. El caso del Código lo demuestra. Y esto de estos que les hablaba de estos, hay todos que nos hacen absolutamente todo, nos graban absolutamente todo.